Tienes algo especial que a mi me hace soñar Y me gusta pensar lo que es y descubrir que puedo ser tu esencia Lo que a mi me domina, me envuelve, me hechiza cuando tu me haces Turutú, 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 ah, turutú, ah, na, na, no, baby Turutú, 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 ah, turutú, ah, na, na, no, baby Yo no sé qué será pero me llama, ese cuerpo bailando me activa Me domina, me toma, me eleva, me sube, me baja y pa' la cama me lleva Camina con tu cuerpo que al moverlo se me viene No tiene que decir nada por su mirar, yo sé Quiere que la active, que la caliente Y suavecito que la pega a la pared Actívese como lo sabe hacer, de la mañana hasta el amanecer En ese cuerpo me quiero perder, mordiéndome, sintiendo placer Nos bajamos los niveles, nosotros subimos los decibeles Seguimos dándonos duro en la cama, sé que te atreves Te paso a buscar y nos vamos arranqueando la disco y la noche no para Me llama tu cuerpo y domina intentando tener una noche de flama Te toco bailando y no para, te beso bailando y no para Te sigo tocando y besando, todita la noche y tú dándome flama La flama de tu cuerpo esa noche se prendió Tu mirada de niña fue que a mí me sorprendió Me enloqueció cuando me vio No se dio cuenta cuando a mi cama llegó Yo no sé qué será pero me llama Ese cuerpo bailando me activa Me domina, me toma, me eleva, me sube, me baja Y pa' la cama me lleva Tu tu tu, tu tu tu, tu tu tu, tu 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 a, tu 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 a, tu 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 a, na 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 um baby Music back dis, el maníaco Dime si lo sientes que llegó el momento decisivo Vamos pa' mi cama para hacerte lo intensivo Sin ropa lo nativo, vuelve a lo primitivo Los dos en una jungla para hacerlo sin motivo Los cuerpos que se prenden por una misma llama Te juro que me elevas sin siquiera decir nada Yo sé que tú me amas y no quiero más trama Yo siempre te doy celuco si tú me llamas La flama de tu cuerpo esa noche se prendió Tu mirada de niña fue que a mí me sorprendió Me enloqueció cuando me vio No se dio cuenta cuando a mi cama llegó La flama de tu cuerpo esa noche se prendió Tu mirada de niña fue que a mí me sorprendió Me enloqueció cuando me vio No se dio cuenta cuando a mi cama llegó Tú tienes algo especial que a mí me hace soñar Y me gusta pensar lo que es Y descubrir que puede ser tu esencia Lo que a mí me domina, me envuelve, me hechiza Cuando tú me haces Tú, 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 tú me lleva. Pac-Pici el maniaco, envío un music, Forrest, el de los Monster Tracks. Oye, nosotros somos los que tenemos el control, y andamos con quien, Forrest, que lo mate el beat.